Un agradecimiento al secretario de la OEA, José Luis Almagro, y a su delegado en Colombia, Roberto Menéndez, por el apoyo que hemos recibido, y particularmente ahora que han presentado su reporte de avances de la implementación a través de la política de paz con legalidad, en donde hacen reconocimiento a que, a pesar de las restricciones derivadas de la migración de Venezuela, la pandemia y las persistentes violencias, tenemos unos avances tan significativos. Indican que, en particular, ello es memorable en materia de víctimas en el enfoque de género del proceso de sustitución voluntaria de cultivos y los planes de desarrollo con enfoque territorial. Un agradecimiento a que hayan adecuado absolutamente todos sus procesos de verificación a lo que son las prioridades del Gobierno Nacional.